Es el final No pude evitar Creer que eras mía Sentir que viví Al verte llegar Este dolor Llegó sin avisar Tal vez otro amor Se metió Y robó Lo que fuimos tú y yo Hasta hoy No volverás Jamás Jamás Solo imagino Que aquí estás Y guardo momentos Viviendo en recuerdos Que no volverán Jamás Quise encontrar Tan solo en ti Lo que jamás Nadie vi Pero el destino Separa los caminos Y estoy aquí Sin Sin ti Sé que Quizá Alguien llegará Que me salve del abismo Y vuelvo a ser el mismo Volverá a empezar Aunque Aunque sé Que el dolor Pasará Hoy 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 no puedo Evitar Que te vas Jamás Jamás No volverás Jamás Jamás Solo imagino Que aquí estás Y guardo momentos Viviendo Viviendo en recuerdos Que no volverán Jamás Quise encontrar Tan solo en ti Lo que jamás Lo que jamás Nadie vi Pero el destino Separa los caminos Y estoy aquí Sin ti Voy a pintarte En el cielo Y amarte En silencio Siempre No volverás Jamás Jamás Solo Imagino Imagino Que aquí estás Y guardo Momentos Viviendo en recuerdos Que no volverán Jamás Quise Encontrar Tan solo En ti Lo que jamás Nadie vi Pero el destino Separa los caminos Y estoy aquí Sin ti Sin ti Ya no Volverás Ya no Volverás Ya no Volverás Ya no Volverás No Volverás Gracias por ver el video